Pues parece que van a ser los cuatro los que salgan a realizar ese slalom encadenado. Ahí los tenemos. Marta, Luismi... Ese ruido del motor, ese coche en el que lo ves con una dinámica ágil, meterlo en el metro, algo totalmente diferente. Sí, la verdad que es un reto alucinante. Estamos acostumbrados a rodar siempre en circuitos o entornos más abiertos y la verdad que ahora aquí en el metro, entre andenes, la verdad que es algo muy alucinante y fascinante. Cuando vienen de rally, si fuese circuito, sí entendería a lo mejor un poco de extraña, no estar ahí con muros por los laterales tan cerca. El circuito está todo muy lejos. Ya los tenemos preparados. Y ahí sale el tenudo. En ese zigzag, en ese zigzag... Es coger un poco la medida, claro. Te intimida bastante el tema de los andenes. Como dice Luismi, son menos de seis metros. Nos cruzamos los coches. A veces vamos seguidos o vamos haciendo un slalom cruzado. El primer día que vinimos aquí lo vimos y dijimos, esto no hace estrecha, hemos medido mal el jarama. Esto comparado con un circuito que estamos habituados, pues imagínatelo, ¿no? Es muy, muy diferente. Y también el hecho de que en un circuito, aquí en el caso otra, buscamos otro resultado. Y aquí es mucha habilidad y mucha coordinación y la verdad es que cuesta. Es divertido, pero es difícil a la vez. Yo creo que es espectacular y lo bueno es hacer cosas distintas a lo que hace la demás gente. Ahora no se repite el ejercicio, es el slalom con el pulso de la mitad de la pista.